Hola a todos, ¿quién no ha soñado con ser famoso? Está rodeado de gloria, admiradores entusiastas y por supuesto dinero, pero este es solo un aspecto de la fama, porque en realidad las personas famosas viven bajo mucha presión. Los medios siguen todos sus pasos y cualquier palabra que digan accidentalmente puede generar el odio de sus fanáticos. No es de extrañar que las personas famosas intenten aislarse de todos y a veces se comporten con arrogancia, pero no todos son así. El capitán del fútbol, club Barcelona y de Argentina, ganador de varios balones de oro y otros premios, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Lionel Messi, sigue siendo una persona simple y realmente buena. ¿No nos crees? Sigue mirando. ¡Adelante! ¿Cuántas veces has visto a las celebridades ignorando a sus fanáticos o si están de buen humor mostrando la cabeza detrás de sus guardaespaldas, apresurándose a esconderse en las paredes del hotel o en el auto lo antes posible? Bueno, Messi no es así. Por supuesto todos necesitan su espacio personal y el famoso jugador de fútbol no es la excepción, pero este episodio se volvió viral. Messi junto con otros jugadores del equipo nacional arribó a la capital de Uruguay para entrenar antes de un juego clasificatorio para la Copa Mundial 2018. En el momento en el que el múltiple ganador del Balón de Oro pasó al lado de los periodistas y los fanáticos, un niño se escapó de la multitud y trató de acercarse al ídolo. El guardia de seguridad de Messi reaccionó al instante y literalmente arrastró al chico a un lado. El joven fanático estalló en lágrimas inmediatamente, y con razón, porque la felicidad estaba muy cerca. Pero lo que pasó a continuación fue increíble. Después de observar lo que había pasado, Messi se dio la vuelta y le pidió al chico que regresara y al guardia que lo dejara pasar. El jugador de fútbol abrazó al joven admirador, le habló un poco, se tomó una foto con él y solo después de asegurarse de que todo estaba en orden se dirigió al hotel. La historia de Murtaza Admadi se hizo viral en internet después de que sus fotos aparecieran en la red. La imagen del pequeño niño con una bolsa de plástico a rayas, similar al uniforme de la selección nacional argentina, era realmente conmovedora y un poco triste, porque la familia del joven fanático de Messi obviamente no tenía dinero para un uniforme de verdad. Rápidamente se supo que Murtaza tenía solo 5 años, vivía en Afganistán y realmente jugaba fútbol usando este peculiar uniforme. Su hermano mayor hizo la camiseta para su hermano, ya que Murtaza quería conseguir la camiseta de Lionel Messi. Por supuesto, la historia se hizo viral en internet y llegó a oídos del famoso jugador de fútbol argentino. Messi no solo le dio al niño una camiseta de verdad, sino que también se encontró personalmente con él durante el partido amistoso entre el Barcelona y el Alali. El pequeño Murtaza no solo visitó el juego, sino que también salió al campo de la mano de su ídolo, y al parecer estaba muy feliz. Es sorprendente la capacidad de los guardias para interceptar a los peligrosos niños que esperan acercarse a Messi y obtener su autógrafo, pero el comportamiento del propio Lionel, después de algunos de esos vídeos, ya no es sorprendente. Siempre se detiene y presta atención a sus fanáticos. Un autógrafo, un abrazo, tal vez incluso una foto. Esto no lleva mucho tiempo pero hace realmente felices a los pequeños fanáticos. Por ejemplo, este niño intentó saludar a Messi antes del partido Barcelona-Sevilla. Solo imagina la emoción que sintió. Los fanáticos suelen saltar al campo de juego con el deseo de acercarse a sus ídolos por unos pocos segundos. El servicio de seguridad suele atrapar a estos temerarios fanáticos con bastante rapidez, pero a veces logran acercarse a los famosos jugadores de fútbol. Y Messi claramente no es la excepción, pero parece que no le preocupa que un extraño haya entrado al campo, sino que los guardias sean demasiado rudos con él. Parece que a la estrella del Barça no le molestó en absoluto la aparición repentina del aficionado e incluso lo abrazó con cariño. Y claro, ¿por qué no? Por supuesto, muchas celebridades se comunican con sus fanáticos, pero los encuentros con Messi se parecen más a una conversación con un viejo amigo. Aquí el futbolista, con mucha calma, permite que un niño ciego llamado Mamadou le toque su cabello. Y lo más sorprendente es que el niño fue capaz de reconocer al jugador de fútbol. Sí, solo tocándolo. ¿Es posible jugar al fútbol a ciegas? Bueno, los atletas paralímpicos lo hacen con bastante éxito, pero por lo general en sus juegos no participan famosos jugadores de fútbol, cuyos nombres son conocidos en todo el mundo. Aunque en este caso, Messi y otros jugadores del Barça participaron en un partido benéfico contra el equipo paralímpico de España de jugadores ciegos. Y para que el juego fuera justo, los catalanes se vendaron los ojos y el resultado fue bastante divertido. Intenta patear la pelota cuando ni siquiera sabes dónde está. Sin embargo, para el juego se utilizó un equipo especial y se instaló un cascabel en la pelota. Al final el partido terminó en un empate 1-1, ambos goles marcados desde el punto de penalti al final del partido. El autor de uno de los goles fue Messi. Pero ya sabes, una cosa es realizar algunas acciones esporádicas y otra muy distinta, hacer buenos actos de manera constante. Estamos hablando de la campaña For The Brave, diseñada para ayudar a las personas que padecen cáncer y, al mismo tiempo, encontrar los medios para crear en Barcelona, el centro más grande para el tratamiento y la investigación del cáncer. Por cierto, para esta campaña, Messi dedicó uno de sus goles al Sevilla a los niños que luchan contra el cáncer. Y seamos honestos, fue verdaderamente genial. Los atletas y actores famosos a menudo visitan los hospitales para ayudar a los pacientes y los jugadores del Barcelona, por supuesto, no son una excepción. El 3 de enero de 2017, los futbolistas visitaron varios centros médicos, entregando regalos a niños y adultos juntos y tomándose fotos para el recuerdo. Solo imagina que estás en el hospital y de repente en tu habitación aparece Lionel Messi, sonriendo, abrazándote, deseándote una pronta recuperación. ¡Guau! ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.